Muchas veces compramos más por el envase que por el contenido. Eso es lo que me ha pasado a mí con esta caja. Traía una pasta italiana que me la he comido con mucho gusto, pero con mucho más, sabiendo que de ella voy a sacar una preciosa cajita para meter cualquier cosa. Soy Lola temprano y estos son las cosas de la Lola. Este cartón es bastante rígido, pero yo le voy a dar un poquito más utilizando un gesso, que ya sabéis que es una imprimación que le da dureza y agarre a cualquier pintura o decoración que le vayamos a hacer a la caja. La voy a aplicar con esponja, ya que no quiero que me queden rastros de pincel y aparte me va a venir bien que tenga un aspecto un poquito más rugoso. Si os dais cuenta, las esquinas van superpuestas y llevan en la parte superior unos pequeños agujeritos. No le voy a quitar esos agujeritos, no los voy a tapar con pasta, porque quiero que cuando quede terminada se vea que es una caja de cartón reciclada. Solo voy a darle por fuera, que una vez que está seca la primera capa, voy a darle una segunda. Me encanta el papel japonés o el papel de arroz, el decoupage en definitiva con servilletas o cualquier otro tipo de material que se pueda realizar. Yo en este caso voy a utilizar estas flores preciosas de un diseño de dipinto de blue, creado por el rincón de ángela, ya que son unas flores muy sutiles que me encantan. Y en trabajos posteriores utilizaré también el resto de la lámina, que es un precioso reloj. Voy a utilizar ahora un color blanco mate, pongo un poco en mi plato y teniendo en cuenta que el fondo ya pintado con el gueso es blanco, con una capa va a ser más que suficiente. Voy a recortar así manualmente el sobrante del papel y voy a dejar solamente las flores. Y para pegarlo voy a utilizar la cola para decoupage. Voy a poner suficiente cantidad como para que el papel me quede pegadito, sin arrugas y sin bolsita de aire. Coloco la flor en su posición y voy a presionar un poquitín así con el dedo, para que quede bien ajustadita. Y utilizando un trozo de carpeta de plástico transparente, voy a presionar para eliminar las posibles burbujas o pliegues que hayan podido quedar. Del mismo modo voy a ir colocando cada una de las flores en su sitio y en su lugar. Una vez que está casi seco, le voy a dar por encima una capa generosa, pero bien estiradita, para protegerlo y darle el toque de terminación. El interior de la caja no lo he pintado porque quiero hacerlo con este fusia real a juego con las flores. Aunque después voy a atenuar un poquito el color, sobre todo en el interior, voy a comenzar matizando todo lo que son esquinas y rebordes. Lo hago dando pequeños golpes, para que vaya quedando la pintura un poco difuminada. Toquecitos, toquecitos, y para ello estáis viendo que utilizo una esponja de maquillaje, aunque si no tenéis este tipo de esponja podéis utilizar cualquiera otra que tengáis, pero que tenga el hoyo muy pequeñito, que sea bastante tupida. Mis tonos de caja van a hacer esto, pero si vosotros queréis hacerlo con flores azules, amarillas, rojas, en cualquier tono, tenéis que ir combinando, complementando los colores, para que vaya quedando una combinación a vuestro gusto. Habéis visto que no he pintado en su totalidad, sino que he dejado rastros blancos, como si estuviera un poco desgastada. La parte de las uniones de la caja sí que la voy a pintar un poquito más, para que quede un poquito más terminada, y continúo haciendo igual en la frontal, donde están estas flores tan preciosas. Le voy a meter un poquito hacia adentro, para que no quede tanto blanco. Y es simplemente jaspear, graduando con la presión de la esponja, la intensidad de pintura que queremos traspasar. Poco a poco, voy matizando. Incluso me metí un poquito encima del blanco, para que quede el tono un poquito más igualado. Igual hago en el otro lado, en el lado opuesto. Y por supuesto, el fondo tiene que ir totalmente terminado también. Y lo mismo que en los costados, la parte central, va un poco viéndose el blanquecino. Mirá lo que voy a hacer ahora. Utilizando este rojo, voy a mezclarlo con un poco de agueso, y voy a sacar un tono rosado intenso, para darle más fuerza al interior. Y no lo doy solo, sino mezcladito, para que juntos se complementen, y le den esa textura, y esa potencia, que tiene que tener. Me ha quedado un rosa palo, súper bonito. También podría haberlo hecho con el rosa, que he utilizado para matizar el blanco. Pero al mezclarlo con el blanco del gueso, me hubiera quedado demasiado clarito. Por eso he utilizado este granate, que es espectacular. Voy a hacerle un asa muy sencillita, con un alambre de bisutería, de aluminio. Voy a hacerle un agujerito, en el lateral. Y una vez que lo he pasado, con una tenaza, voy a hacer, lo que yo le llamo un gurruguito. Voy a empezar a enrollar sobre sí mismo el alambre. Y va a quedar, pues, una rosqueta, un círculo, que me va a servir de atranque y de adorno por el interior al mismo tiempo. Hago igual en el lado contrario. Y marcando el largo del asa, y echándole la cantidad suficiente como para hacer la rosquita, he cortado los dos iguales. Para que ahora me queden las dos asas exactamente igual de grande. De nuevo, pincho los agujeritos que le he hecho en cada uno de los extremos. Y metiendo la punta por el otro agujero, voy a seguir haciendo la rosquita, para terminar el asa. De esta manera es como quedarían las asitas. La parte de dentro la quiero envejecer un poquito. Para ello voy a utilizar un añejador, o esta pátina vintage, que ya sabéis que la uso muchísimo en todos mis trabajos. Como ya sabéis, esta pátina es muy gelatinosa, por lo tanto, va quedando bastante sutil. Para que quede menos intenso, solamente tenéis que pasarle una toallita húmeda. Aunque a mí me gusta, así con un color envejecido intenso. Bueno, en la parte de fuera, como estáis viendo, le he hecho unos redondelitos, unas espirales también, y se las he pegado encima de la salida del alambre. Ahora le estoy haciendo unos pequeños lacitos, con una cinta de raso, con un poquito de brillo en oro viejo. Y estos lacitos, pues le van a dar ese toque romántico de terminación a las asitas. Utilizando un rotulador indeleble, en negro, le voy a hacer así unos rabilluelos, para darle así como un toque de conjunto a las asas, que son en un cobre oscuro, que le va a dar un toque súper bonito. No sé dónde la voy a poner, porque ha quedado tan coqueta y tan bonita, que en un cuarto de baño, con mis productos de cosmética, o, por ejemplo, decoración en un centro de mesa, o para poner las llaves cuando llegas a casa, en un recibidor, en una entradita, para poner pétalos de rosa perfumados, como ambientador, queda bellísima de cualquier manera. La verdad es que, de una manera muy sencilla, he aprovechado una cajita, que habría ido a la basura, y que de esta manera he hecho una pieza que a mí me encanta. Si a ti también te ha gustado, como a mí, házmelo saber, y déjamelo escrito en un comentario. Dime también, desde qué lugar del mundo me ves, para saber el alcance que tiene mi trabajo. Suscríbete, si aún no lo has hecho, y guárdalo en tu muro compartiéndolo, para verlo las veces que necesites. Te mando muchos besitos, 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 y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!